Tengo que agradecerle principalmente al Club Trevolense, si en la canchita del Cura pasamos momentos hermosos, el Club Estrellita, todo eso que uno lo va cosechando con el tiempo y que nos da la posibilidad de compartir algo tan lindo como es el fútbol y que a través del fútbol tenemos la posibilidad de hacer amigos, de conocer gente, de tener posibilidades que se te abran otras puertas. Yo tuve muchas posibilidades de ser gerente comercial en distintas instituciones, en medios de comunicación, otras cosas que uno puede hacer a través del fútbol en base al conocimiento que te da esta profesión. Exactamente. ¿Cuál fue su logro deportivo más grande? ¿El tricampeonato con Cerro Porteño? ¿Dirigir a José Luis Chilaver? ¿Qué fue lo que más lo marcó? Yo creo que, y siempre lo digo, que dar una vuelta olímpica es como tener un hijo, el nacimiento de tu hijo, esa felicidad que no sabes qué hacer, gritar, saltar, expresar, comentar. Eso me pasó como jugador, el tricampeonato con Cerro Porteño, haber salido campeón con un equipo de media tabla que está siempre, que fue la segunda vez que salió en toda su historia el campeón, como el Sol de América. Y lógicamente, yo siempre digo que dirigir una selección de un país es como ser presidente en la faz política, o sea, vos te preparás como para poder ser el técnico de la selección en algún momento. A mí se me dio la oportunidad, lo hice y por eso estoy muy feliz. ¿Cómo es dirigir a José Luis Chilaver? Excelente. José Luis Chilaver es una persona que frente a las cámaras es otra cosa, es una persona que cuando vos te sentás a hablar, es una persona muy equilibrada, una persona con mucho conocimiento, el futbolista a lo mejor no tiene una preparación de muchos estudios a nivel universitario, pero lo que sí tiene es algo tan importante que poder tener el tiempo necesario para leer mucho y José Luis tiene un conocimiento muy grande de todo lo que es historia, todas las cosas que ocurren en el país, está muy actualizado y lógicamente yo me llevé maravillosamente bien, como actualmente cuando conversamos lo hacemos, muy animada. Y hoy por hoy dedicado de lleno a lo que tiene que ver con el periodismo, una muy linda profesión y que le está haciendo muy bien. Gracias a Dios, sí, sí, estoy de lunes a viernes en un canal de televisión, los días domingos en otro canal de televisión, y transmitiendo todos los partidos por una radio AM, una de las principales radios AM y bueno, viajando mucho, conociendo, recorriendo y haciendo amistades en cada uno de los lugares que me toca ir.